Bienvenidos a las Rías Baisas. Comenzamos esta visita guiada en el Monte do Facho, en Cangas. Un lugar estratégico, especialmente elegido por nuestros antepasados. Y no es para menos, porque desde aquí se puede divisar en días claros desde el Monte de Santa Tegra, en Aguarda, hasta Cabo Fisterra, el fin del mundo conocido. Sin olvidar las vistas privilegiadas de las Islas Cíes al fondo. Parece increíble que el primer poblado haya ocupado esta cima desde el siglo X a.C. Además, la gran cantidad de restos arqueológicos a nuestro alrededor son testigos de la historia que aquí se vivió, ya en siglos posteriores. Donde nos encontramos se hallaba uno de los santuarios de peregrinación religiosos más antiguos, dedicado al dios verobreo. En el siglo III d.C. los peregrinos labraban sus peticiones en piedras alargadas que eran subidas hasta la cumbre por ellos mismos, como ofrendas a cambio de salud, plantadas en la tierra formando un enorme bosque de 170 aras, o también llamados altares votivos. Y esto es lo curioso del lugar, lo que nos hace únicos. Tal cantidad de aras en la cima de un monte, dedicadas a la misma divinidad indígena en época romana. Actualmente, esta garita de piedra que vemos data del siglo XVII fue construida con fines de defensa y vigilancia costera. Antiguamente, se hacía una hoguera de paja mojada para que soltara una gran nube de humo que pudiera ser vista desde diversos puntos de la costa gallega. De ahí el nombre. Ofacho significa la antorcha. Esperamos que esta antorcha arroje luz para conocer los secretos mejor guardados de esta tierra. Aunque de momento no puedas venir en persona, nosotros haremos todo lo posible porque las Rías Baizas te visiten, allí donde tú estés. Cuídate mucho que nosotros cuidaremos de este paraíso para que muy pronto lo puedas volver a sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!